Interboro Systems Corp Empresa líder en soluciones de Human Capital Management, llegó a Puerto Rico en el 1969 con la idea de comercializar relojes mecánicos y con solamente dos empleados. De ahí se comenzó a desarrollar una cartera de clientes y a crecer en empleomanía. El cambio más significativo en las pasadas décadas fue la llegada de la solución Cronos para Time and Attendance. Con ella todo cambió. Se comenzó a transformar el proceso de lo manual a lo automatizado, integrando terminales de Cronos con el sistema computarizado que calculaba los tiempos trabajados al momento. Con esto, Interboro alcanzó rápidamente un número significativo de clientes a nivel del sector privado y gubernamental. La llegada de Cronos solidificó la oferta de Interboro en el mercado, convirtiéndolo en el único distribuidor autorizado de las soluciones de Cronos para Puerto Rico y el Caribe. Con una imagen más conservadora, un aumento en su capital humano a más de 40 personas y una fuerza laboral cambiante, Interboro amplió su oferta. Más allá de ofrecer la solución de Cronos para Time and Attendance, comenzó a ofrecer a sus clientes toda una solución de Cronos Human Capital Management, atendiendo así la demanda del mercado y ampliando para sus clientes las oportunidades de consolidar toda la administración de recursos humanos en un solo sistema. Así comenzó su mayor desarrollo y evolución, dejando de ser una empresa con una imagen de ponchadores, como muchos le conocían, a ser un verdadero socio de negocio para sus clientes, ofreciendo eficiencia, ahorros y optimización mediante la solución completa de Cronos. Nuestra evolución nos trae a una nueva imagen corporativa llena de energía, de cambios y movimiento. Imagen que se ve reflejada en nuestro nuevo logo, nuestra renovada visión y misión, y en nuestra gente quien nos representa. Caracterizada por una diversidad de generaciones en cuya sinergía, encontramos la mejor combinación de experiencia y dinamismo para brindar un servicio de excelencia a nuestros clientes. Hoy, con más de 65 empleados, toda una estructura corporativa y sobre 500 clientes en todo tipo de industrias, evolucionamos con los tiempos. Ofrecemos una experiencia diferente con Cronos en la nube, modelos de negocios flexibles, opciones móviles y toda la administración del ciclo de vida de un empleado en la empresa mediante nuestras dos plataformas, Workforce Ready y Workforce Central. Con una relación sólida con Cronos Company, el ofrecimiento de plataformas de avance e inversión continua, la experiencia en el mercado, el servicio especializado que nos caracteriza y el compromiso con nuestros clientes. Celebramos nuestra trayectoria, nuestro pasado, nuestro presente y nuestra evolución de cara a un nuevo futuro al servicio de Puerto Rico. Por ello, somos Interboro.